Hola Coffee Lovers, bienvenidos a Barista Mario TV. El día de hoy les vamos a preparar tres tipos de espresos para que puedan disfrutar. Primero vamos a enseñarles un espreso sencillo, luego un ristreto y ahí también vamos a hablar un poquito sobre el flat white, que es una variación del cappuccino utilizando ristretos, y por último vamos a hacer un lungo, que es un espreso más largo. Así que, acompáñennos en este episodio de Barista Mario TV y empecemos. Comenzaremos con un espreso sencillo. Un espreso es aproximadamente una onza o 30 mililitros por shot. Mide la cantidad adecuada de tu café favorito en el molino, por lo general son de 7 a 10 gramos, dependiendo de tu máquina de espreso. Para hacer un solo shot, en caso de que tengas 2, se tendría que multiplicar por 2 la cantidad. La cantidad exacta puede variar según tu preferencia de fuerza, también si quieres extraer más o extraer menos. Una vez que tengas el café molido en el portafiltro, vamos a nivelarlo y luego lo vamos a comprimir con el tamper. Un espreso debe producir aproximadamente 25 mililitros en unos 25 a 30 segundos. Observa que la crema en la parte superior del espreso tenga un color caramelo y una textura a tercio pelo, y voilà, tendrás un espreso. Listo para tu preparación preferida como un cappuccino o incluso para tus postres como tiramisú y mucho más. Hacer un ristretto implica usar menos agua que un espreso sencillo para así obtener un café más concentrado y fuerte. Y muchas veces se va a resaltar más la acidez. Esa es la particularidad del ristretto. Primero, utilizaremos la misma cantidad de café que utilizaríamos un espreso sencillo de 7 a 10 gramos. Cargamos el portafiltro, lo nivelamos y comprimimos con el tamper uniformemente, tal como lo harías para un espreso regular. La diferencia sería el de extracción, específicamente el tiempo de extracción, que lo vamos a tener mucho antes. Para un ristretto típico, necesitaríamos un aproximado de 15 a 18 segundos para tener una bebida de aproximadamente 15 a 20 mililitros. Asimismo, la crema debe ser de color caramelo y espumosa. Vamos a hablar también y a preparar un flat white. Primero, para texturizar la leche, tenemos que buscar una temperatura correcta de 55 a 60 grados, integrar el aire correctamente, para así lograr una microespuma, que es como si fuera una lata de pintura. Una leche súper sedosa, sin burbujas, pero que sea como densa, pesada y sobre todo que huela dulce y que sepa bien. Para hacer un flat white, se necesita un shot de ristretto, si tenemos una taza pequeña o un shot doble, si tenemos una taza mediana o grande, más la leche texturizada. Básicamente, un flat white es igualito que un cappuccino, solo que reemplazamos un espreso por un ristretto doble. Una vez que tengas listo el shot de ristretto, preparamos la leche. Debemos vaporizar la leche de manera que tenga una textura aterciopelada y con muy poca espuma, pero que sea súper brillante, similar a la de un latte. Y esto, vamos a vertir la leche sobre nuestro ristretto. Por lo general, un flat white debe tener una cantidad menor a la de un latte, pero aún así debe quedar cremoso. Si lo deseas, puedes realizar un diseño para que tu flat white alcance otro nivel. Recuerda que para tener un buen flat white, debes tener un buen café de calidad y una buena técnica de texturizado de leche. En este canal, también tenemos en otros videos, cómo texturizar la leche y bebidas de cafetería. Así que los invito a que revisen nuestros videos. Y por último, vamos a concluir con el Lungo. El Lungo es una versión del espresso que se caracteriza por ser más diluido, tiene más agua, contiene más agua. Y esto va a hacer que se resalte la bebida y que ésta quede mucho más suave. Suave en el sentido del cuerpo, porque el sabor predominante es el sabor amargo. Comenzamos con el mismo proceso para hacer un espresso sencillo. Cargamos el portafiltro con el café molido, nivelamos, comprimimos. Esta vez dejaremos diluir por unos 40 segundos aproximados. Es unos 15 a 10 segundos más que un espresso tradicional. Lo que nos daría unos 50 a 60 mililitros de café. La crema de un Lungo, aunque es más diluida que la de un espresso normal, igual debe tener una capa cremosa y acaramelada. Un poquito más diluida, quizás el color un poquito más claro. Así que ahí tenemos las tres variaciones del espresso. El espresso, el ristreto y el Lungo para cada gusto. Como resumen, el espresso debe ser un balance entre ácido, dulce y amargo. Pero el ristreto prevalece el cuerpo, un cuerpo pesado y también prevalece la acidez. Y en el Lungo, en cambio, tenemos un cuerpo un poco más ligero y predominante a sabores amargos. Así que si les gustó este video, los invito a que le pongan like, compartan, nos sigan. Nos ayudan mucho en el canal si se suscriben. Somos un canal nuevo, joven. Queremos crear cultura cafetera. Y ya tenemos muchísimos videos aquí que creo que van a ser de muchísima ayuda para esos coffee lovers y esos futuros baristas profesionales a nivel mundial. Así que recuerda que el mejor café es el que más te gusta y nos vemos en el próximo episodio de Barista Mario TV.